Hola familia bonita, sean bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy hablaremos sobre el caso de Riley Serrano Monterrosa. Sobre su vida previa no existen registros. Lo que se sabe es que Riley era un exitoso locutor en la radio YXY, a quien el doctor José Luis Saca Meléndez, propietario de la corporación de radio, le asignó el cargo de director general de la corporación. La familia Saca Jiménez llegó a confiar tanto en él que se convirtió en la mano derecha y amigo de confianza del doctor Saca Meléndez. Era el 1 de noviembre del año 2000, cuando a eso de las 4 y 55 minutos de la tarde, José Luis Saca Jiménez llegó a las instalaciones de una agencia de publicidad ubicada en la colonia San Benito de la capital San Salvador. Allí tenía programada una reunión con los directores y vendedores de la empresa de su padre en la que él era el vicepresidente. Cuando finalizó la reunión, José Luis se retiró del lugar y mientras caminaba con dirección hacia su vehículo, un grupo de hombres fuertemente armados y con ropa de color oscura le salieron al paso. Lo detuvieron y se lo llevaron en un pickup Mitsubishi doble cabina de color blanco. Ese día, la familia Saca Jiménez recibió una impactante noticia. Poco después de las 5 de la tarde, Riley llamó a su gran amigo, el doctor José Luis Saca, para informarle que a su hijo José Luis lo había detenido la policía luego de salir de la agencia de publicidad, pero no brindó mayores detalles. El doctor le preguntó a Riley el porqué de la detención, pero este le aseguró no tener ni la más mínima idea del motivo. La familia comenzó a mover cielo y tierra para dar con el paradero de su hijo, pues nadie se había comunicado con ellos para informarles en qué estación de policía estaba detenido José Luis. Mientras la familia investigaba, el personal de la agencia de publicidad que observó la detención llamó a la unidad del sistema de emergencias 911 para informar que a José Luis lo habían detenido unos hombres que vestían ropas similares a las de la policía y que el vehículo en que se conducían no era propiedad de la corporación policial. Miembros de la unidad de investigación criminal se hicieron presentes al lugar para levantar un reporte e indagar con los testigos lo que vieron. Esta información fue trasladada a la Fiscalía General de la República y Policía Nacional Civil para dar inicio a una exhaustiva investigación. La noche comenzó a caer, faltaban 15 minutos para las 6 de la tarde, cuando por fin el doctor Saka recibió una llamada de su hijo José Luis. La atención bajó por unos instantes, pero aquella llamada no era una llamada cualquiera. José Luis le preguntó a su padre si sabía lo que había ocurrido. La atención subió nuevamente, cuando un hombre le arrebató el teléfono a José Luis para exigirle al doctor Saka 4 millones de colones como rescate. Le dijo que le daban 24 horas para entregar el dinero o su hijo terminaría al interior de una bolsa plástica y lo lanzarían a un río. En ese momento, el doctor Saka comprendió que a su hijo no se lo había llevado la policía. En cambio, había sido secuestrado. A partir de esa noche, la zozobra y el miedo sumergieron a la familia en una angustiante desesperación. Una hora más tarde, uno de los captores llamó nuevamente al doctor Saka para recordarle que era necesario pagar el dinero o le enviarían un brazo de José Luis. Con esta actitud, los sujetos daban a entender que estaban desesperados por recibir el pago del rescate. Posiblemente tenían miedo de que la policía los descubriera, por lo que estaban ejerciendo una fuerte presión a la familia Saka Jiménez. El expresidente Antonio Saka, primo del doctor Saka Meléndez, comenzó a difundir la noticia del secuestro. Es así como la noticia se hizo pública y llegó a todos los rincones de El Salvador. A las nueve de la noche, el doctor Saka recibió una nueva llamada, donde uno de los sujetos le mencionó con detalle cada uno de los bienes que poseía y le exigía que hiciera el pago lo antes posible. La familia Saka Jiménez comenzó a comprender que solo alguien cercano a ellos pudo haber proporcionado esta información con abundante detalle de los bienes que como familia poseían. A las nueve de la noche, el doctor Saka recibió una nueva llamada, donde uno de los sujetos le mencionó cada uno de los bienes que poseía y le exigía que hiciera el pago lo antes posible. A primeras horas del 2 de noviembre del año 2000, los captores llamaron nuevamente al doctor Saka, bajo el mismo argumento que cancelen los 4 millones de colones. Los secuestradores se habían dado a la tarea de ejercer una fuerte presión a la familia y a las 2 de la tarde, a través de otra llamada, los sujetos les hicieron llegar una nueva oferta, 4,5 millones de colones. Aparentemente, los sujetos querían hacer ver a la familia que si los días comenzaban a pasar, el monto del rescate subiría. El 2 de noviembre, los investigadores a cargo del caso conversaron con la familia para alertarlos, de que las investigaciones arrojaban a que alguien muy cercano a ellos había proporcionado esta información a los captores. A las nueve de la noche, José Luis llamó a su padre para pedirle de favor que paguen el rescate, porque los secuestradores lo amenazaban con quitarle la vida. Estas llamadas eran constantes. Se cree que en cierto momento los secuestradores pensaron que el doctor Saca no estaba dispuesto a entregar el dinero y el 3 de noviembre la llamada fue exclusivamente para la madre de José Luis. Del otro lado de la línea escuchó a su hijo diciéndole que paguen el dinero y que los hombres le estaban apuntando con un arma en la cabeza. Es posible que los sujetos pensaron que si llamaban a la madre sería más sensible y le pediría a su esposo a que agilizara el pago. En una próxima llamada recibida el 4 de noviembre, el doctor Saca les ofrece una suma mucho menor por su liberación, pero los sujetos rechazaron la oferta. Esta vez los secuestradores le hacen saber al doctor que ellos asignarán a la persona que se encargará de entregarles el dinero. Le mencionan varios nombres de empleados de la corporación, donde figuraba el nombre de Riley Serrano. Los secuestradores no estaban conformes con que la noticia se difundiera por radio y televisión y le piden al doctor Saca el número telefónico del expresidente Antonio Saca. Cuando lo tuvieron se comunicaron con el exmandatario para pedirle que no haga presión por los medios de comunicación y le advierten que de no hacerlo le quitarían la vida. El tiempo se les estaba pasando y los captores en su desesperación exigieron la suma de dos millones de colones. La familia les informó que no tenían esa cantidad y ofrecieron la suma de 450 mil colones. Los sujetos estuvieron de acuerdo, pero a la vez pidieron que se les entregue un arma propiedad del doctor Saca, un reloj Rolex y joyas de la esposa del doctor, pero él se negó a entregarlas. Los hombres no querían esperar más y le piden al doctor que el dinero sea colocado en dos bolsas separadas y nombran que será Riley Serrano el encargado de entregar el pago del rescate. La fiscalía en conjunto con la policía quería andar con los responsables y colocaron una microcámara en el bomber del vehículo en el que se transportaría Riley. A las 4 de la tarde se subió al vehículo con el dinero para entregarlo en el lugar que habían acordado. A las 4 y 30 minutos Riley se dio cuenta de que dos vehículos lo estaban siguiendo. Llamó al Dr. Saca para informarle que lo seguían dos autos policiales y solicitó que lo dejaran solo y que la entrega la realizaría en Santa Ana. Por la noche Riley llamó al Dr. Saca para informarle que la entrega la hizo en una discoteca y todo había salido bien. Lo que Riley no sabía es que las autoridades habían descubierto que había mentido sobre su recorrido. A las 10 de la noche los captores llaman al Dr. Saca para asegurarle que habían recibido el dinero y que pronto José Luis estaría de regreso con ellos. A la mañana siguiente ocurrió algo sospechoso. Riley se comunicó con el Dr. Saca para decirle que los secuestradores lo habían llamado para devolverle el dinero, para que lo depositara en el banco y lo retirara nuevamente, porque tenían sus dudas de que los billetes estuvieran marcados y las autoridades lo descubrieran. Riley le dijo al Dr. Saca que él se encargó de depositar el dinero y sacarlo de varias cuentas y también hizo cambio en dólares para entregárselos a los sujetos antes de las 10 de la noche. La familia estaba impaciente, pues ya habían entregado el dinero y su hijo no había sido liberado. A las 8 y 45 de la noche, José Luis Saca Jiménez tocó la puerta de la casa. La familia por fin había recobrado la tranquilidad en el hogar. Ahora sus padres solo pedían algo, justicia. Ya habían suficientes sospechas sobre Riley, pero un testigo reveló por completo que la fiscalía y policía estaban yendo por el lado correcto de la investigación. El testigo relató que en esos días Riley le mencionó que los secuestradores habían llamado a Antonio Saca para pedirle que dejara de insistir en la liberación de José Luis. También le dijo que los captores la exigían a la fiscalía y policía que se salieran del caso. Estos datos no los conocía más nadie que la familia y las autoridades. Y es que el Dr. Saca en ningún momento le hizo mención a Riley sobre esta información. Cuando el testigo brindó su relato, a nadie le quedó dudas que Riley estuvo detrás del secuestro de José Luis Hijo. Otra prueba en contra del exlocutor era el video que mostró la secuencia del recorrido que siguió el día acordado para la entrega del rescate. Se pudo comprobar que nunca llegó a la discoteca que mencionó y mucho menos entregó el dinero. La bitácora de llamadas reportó que Riley se mantuvo en contacto con los secuestradores días previo, durante y después de que José Luis fuera secuestrado. Riley era la única persona de confianza que sabía sobre todos los bienes y negocios que tenía la familia. En ese momento comenzaron a recordar que aquel día 1 de noviembre del año 2000, Riley fue quien programó la reunión. Insistió demasiado para que se llevara a cabo. Para la mayoría esa reunión no tuvo la gran importancia que Riley le dio. La fiscalía comenzó a investigar los activos y pasivos de Riley Serrano, donde comprobaron que el exlocutor llevaba una vida desordenada que no le permitía pagar sus deudas a tiempo. Estaba pasando una situación económica difícil. Tenía fuertes deudas provenientes del negocio de la discoteca de la que era propietario y muchas tarjetas de crédito sobregiradas. El día de la entrega del dinero del rescate, una de sus cuentas bancarias se vio incrementada con depósitos que sumaron a cantidad de 142.000 colones y depósitos en otras dos cuentas que suman a cantidad de 83.422 colones. Además, le pagó a un proveedor la suma de 80.000 colones cancelados con cheque propio y realizó otro pago a una empresa de vehículos por un monto aproximado de 40.000 colones, quien según la investigación le había embargado una camioneta. No había duda, Riley Serrano se colocó como el principal sospechoso de esta investigación y el 13 de noviembre del año 2000 fue arrestado y llevado a la espartolina del centro judicial. Posteriormente, otras seis personas fueron detenidas, a quienes se le vinculaba en el caso y se le señalaba de ser los autores materiales. El 19 de julio del año 2000, el tribunal primero de sentencia condenó a Riley Serrano Monterrosa a 22 años de prisión y a cancelar 300.000 colones en concepto de responsabilidad civil. En el año 2003, otro tribunal añadió a su condena otros cinco años por el delito de lavado de dinero y activos, luego de comprobarse que gran parte del dinero no lícito lo utilizó para solventar sus deudas. En el año 2012, Riley pidió por primera vez la libertad condicional, pero le fue rechazada. También lo hizo en el año 2013, pero también se le negó. En esa oportunidad, el juez basado en el artículo 84 determinó que Riley podía optar por la media pena el 13 de mayo del año 2014, ya que el Código Procesal Penal establecía que un reo puede recibir ese beneficio cuando ha cumplido las dos terceras partes de la condena impuesta. Riley esperaba con ansias esa fecha y, llegado mayo del año 2014, insistió nuevamente, pero el juzgado le negó el beneficio, bajo el argumento de que él no estaba psicológicamente apto para abandonar la prisión. Y el 18 de mayo de 2018, solicitó cumplir su condena bajo arresto domiciliar, pero la solicitud le fue rechazada. El 18 de marzo de 2019, el Juzgado I de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador finalmente redujo la pena al exlocutor Riley en cuatro meses y 18 días. Es decir, que su condena estaría finalizando el 26 de junio del año 2027. Misteriosos, así damos fin a un caso más. Si aún no forman parte de esta comunidad, los invitamos a suscribirse. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les informe cuando subimos un nuevo video. Nos vemos en un próximo caso de crimen y misterio. Hasta pronto.